En todo caso, a mí sí que me parece importante que debería quedar claro que no tiene que haber nunca más un gobierno que permita los desahucios mientras que ayuda a la banca, no tiene que haber nunca más un gobierno que permita la pobreza energética, que permita que haya gente que esté pasando frío mientras que se sigue firmando obras para sus amiguetes, no tiene que haber nunca más un gobierno que se sustente en un partido político lleno de corrupción. Y desgraciadamente, yo creo que Ciudadanos no puede ser nunca la alternativa porque representa precisamente eso, representa el liberalismo más reaccionario, representa la peor reforma laboral y representa la política social más insolidaria. Yo creo que es importante salir de la crisis con más izquierda, con más política social y con más solidaridad hacia los que menos tienen. Intuyo que Ciudadanos no está en su agenda, no está en sus prioridades trabajar por esas políticas. No, yo creo que esa imagen que quiere dar de centralidad, de hombre de Estado, no sé si es rentable electoralmente, que yo creo que Pedro Sánchez también está pensando en eso. Pero yo creo que es importante destacar que en el programa con el que se presentó Ciudadanos, desde luego, son las recetas de siempre. O sea, Aznar en su política económica hiperliberal ya aplicaba lo que Ciudadanos estaba planteando. Si algo ha demostrado la crisis, si algo ha demostrado esta crisis es que esas recetas nos abocan a un mayor fracaso social, a una peor calidad de vida de las mayorías sociales y a una mala salida. El Partido Socialista tiene claro que hay que repensar Europa. El Partido Socialista tiene claro que no podemos recibir a los refugiados a palos. El Partido Socialista tiene claro que hay que hacer frente a los poderes económicos de Europa. El Partido Socialista tiene claro que no vale su reforma laboral que la aprobó en el 2010. El Partido Socialista tiene claro que tenemos que reforzar las políticas de vivienda para que en este país no se vuelva a desahuciar a una persona. El Partido Socialista tiene claro que no podemos seguir rescatando a los bancos mientras que dejamos que la gente pase hambre y pase frío. Yo no lo tengo claro. Porque desgraciadamente esa mirada hacia Ciudadanos lo que indica es que no tiene claro todas estas cosas sociales. Por eso yo creo que quiero poner en valor también el papel de facilitador de Alberto Garzón. Yo creo que se ha dejado la piel tratando de organizar reuniones que se llamaban A4 con Compromís, Podemos, Izquierda Unidad Popular y Partido Socialista para imprimirle ese carácter social y ese carácter de izquierdas que solo así creo saldremos de esta mejor y con una mayor calidad de vida para las mayorías sociales. Yo creo que todas esas preguntas que has hecho sobre el Partido Socialista si tiene claro o no tiene claro todas esas dudas que te has planteado se resuelven si lees el pacto con Ciudadanos. Y tengo dudas de que te lo hayas leído. Lo que ocurre es que puede ser en el papel una literatura preciosa el acuerdo con Ciudadanos, pero la realidad del actuar del Partido Socialista es otra. Y te voy a poner tres ejemplos. El Partido Socialista aprobó la primera reforma laboral reaccionaria de este país. Pero recuerdas que se firmó con el consenso de los sindicatos, que no fue una imposición del Partido Socialista, sino que fue consensuada con las entes sociales. Pero las medidas concretas que tenía esa reforma laboral eran muy parecidas a las que tenía después. Pero consensuada con las entes sociales. Perfecto, pero después la reforma laboral del Partido Popular era muy parecida. Te voy a poner otro ejemplo mucho más sangrante. La reforma del artículo 135 de la Constitución Española que vosotros firmasteis, lo que decía era que era más prioritario pagar la deuda con los bancos y la deuda con los grandes capitales que ayudar a la gente. Eso es lo que firmasteis. El artículo 135 tiene un apartado, que es el apartado 4, al que nadie hace referencia, en el que dice que en época de crisis, en época de grandes dificultades del país, estarán por delante los servicios sociales antes que el pago de la deuda. Pero evidentemente, en un sistema en el que, para poder afrontar los pagos de los servicios básicos, necesitamos financiación, pues hombre, a todos en nuestras casas, si no devolvemos lo que nos prestan, será difícil que en un momento dado necesitemos más dinero, no lo vuelvan a prestar. Por lo tanto, cuando hablemos del 135, hablemos en toda su totalidad, y evidentemente, el 135 fue un error, tal vez, como se hizo y tal, y el Partido Socialista lleva en su acuerdo con Ciudadanos reformar el artículo 135 y salvaguardar los derechos sociales. Un último ejemplo que te había dicho, tres últimos ejemplos. En la época de Carmen Chacón es cuando se facilitaron los desahucios. Posible, y yo creo que es deseable, además, esa fórmula de gobierno, ya lo he dicho antes, ¿por qué? Porque es que si queremos salir de esta bien, con una buena calidad en el empleo, una buena política social, tendrás que hacerlo con la gente que sabe de eso, que tiene sensibilidad, que tiene valores, y que tiene ideas sobre eso, ¿no? Lo que pasa es que es curioso que no queramos el pacto con Ciudadanos porque es un partido liberal, pero sin embargo nos sirva la abstención del PNV, de CIU, o ahora Democracia y Libertad. O sea, la derecha nos va bien en función de si nos interesa o no nos interesa.